¡Halo bonito! ¡Como Pepe! ¡Halo chico! ¡Como Pepe! ¡Haz! ¡Vámonos con tema bonito! ¡Ya nos vamos! ¡Suscríbete! ¡Nos vamos! ¡Pero vámonos con esto chico! ¡Qué dice! ¡Suscríbete! ¡Y se llama la chilena del terreno! ¡Esto se baila brincando y zapateando! ¡Desde Guadalupe, Santo Reyes, Capetillo! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelas! ¿Dónde está la cerveza? ¡Queremos que le brinque el chino y que no desmadre, compadrito! ¡Que se le pinche desmadre, compadre que la pisa! ¡Y que no la tire y que no tenga pa' controlar la vista! ¡Vámonos con damit! ¡Vámonos conjegoizos! ¡Entra la batería! ¡Pero vámonos con هذا! ¡Aquí el chico, endos con consists de la gema y que no digan! Hablando de los éxitos en Guatemala En México y Oriana Americana En México En México En México En México En el México Quiero bailar el boletín a mi hija En México En México En México Y arriba Sanlito Para que nos quede un poco con los perones Vamos a estar de este ladito Primero va a empezar la gente VIP Y después formadito vamos a estar de este lado Sanlito Gracias Nos esperamos para los huevos de este lado Hay que irse formando ordenadamente Vamos a ir Vamos a ir Salud Con las copas del tráqueo musical Saluditos Se va Gracias Salud se va Nos esperamos para los huevos Ayúl ¡Chau! No